Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft, bueno, en un nuevo spoiler, ¿vale?, de Minecraft. Y bueno, en este caso os enseño una novedad, entre comillas, que han añadido, bueno, ha añadido Jeff, ha presentado las imágenes. Esta es una de las primeras imágenes en las que se ve que algunas escaleras ya soportan las esquinas, ¿vale? Se ve en la zona naranja, como veis, se ve una esquina, sí, está bastante chulo. Lo que pasa es que, como sabéis, bueno, y en la parte verde también se ve, como sabéis, he subido hace unos minutos, si no lo sabías, pues ya lo sabéis, he subido hace unos minutos, raya, una hora, quizá dos horas, tres, no sé, depende, depende de cuando lo estéis mirando, quizá han pasado seis años y estáis mirando esto. Bueno, el anterior vídeo a este he subido un mod en el que incluía todo esto y nos ha hecho reflexionar un poco por el tema de que, ¿qué están haciendo los de Mojang? Como sabéis, Mojang, que principalmente ahora se ocupa de hacer novedades, aparte de la parte de desarrollo, bueno, ellos son los de desarrollos, Dinnerbone y Chef, y por lo tanto ellos se ocupan de sacar nuevas cosas, mientras que otra gente se ocupa de arreglar bugs y esas cosas, que no llegamos a ver nunca, pero bueno, están ahí. La cosa es que esto realmente está sacado del mod, bueno, es una cosa que tendría que haber estado incluida, lo que pasa que se nota bastante que está sacada de una idea de un mod de hace relativamente poco, por lo tanto es eso, ¿me podéis dar vuestra opinión que os parece esto? Yo voy a ser, voy a dejarme, voy a quedarme en el margen, porque realmente no sé si tendría razón o no. Así pues chicos, tenéis ahí los comentarios y espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!